Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, acusó que pese a existir un incremento considerable en la violencia contra las mujeres, las medidas dictadas en la alerta de violencia de género no se están cumpliendo. La activista refirió que desde el año pasado la violencia feminicida va en aumento, registrando tan solo en 2019 100 casos. Se teme que el aislamiento social dictado a raíz de la pandemia por COVID-19 aumente los feminicidios, por lo que exigen una revisión y garantía del cumplimiento de las medidas dictadas por la CONAVIM. Cabe recordar que de acuerdo a cifras oficiales, la violencia contra la mujer aumentó en un 13% durante los confinamientos, traduciéndose en 10 casos a la semana. Sobre todo en este periodo de la pandemia, que instancias oficiales han señalado que ha incrementado la violencia familiar. Queremos señalar que el año pasado terminamos con 100 casos de violencia feminicida en la entidad morelense. Es en ese sentido que insistimos en sancionar de manera penal la violencia institucional. Asimismo, hacemos un llamado para que el grupo multidisciplinario tenga un plan de acción prioritario para dar seguimiento puntual a las acciones mandatadas de la Letra de Violencia de Género que el Estado de Morelos esté implementando.